Iniciamos un nuevo recorrido por las calles de la ciudad para conocer las quejas y denuncias de la comunidad en nuestra sección del reportero ciudadano. La comunidad del barrio Galán denuncia el mal manejo de la disposición de los residuos sólidos de los comerciantes que están ubicados al frente de la entrada principal del centro comercial San Silvestre. Piden que saquen las basuras el día correspondiente para evitar que se presenten estas situaciones. En el barrio Bellavista la comunidad se encuentra inconforme con el mal uso que le dan a un parque del sector pues según ellos conductores lo usan como parqueadero. Piden que estacionen sus vehículos en lugares adecuados y despejen esta zona. Mediante un video la comunidad dio a conocer la falta de iluminación que se presenta en el puente Guillermo Gaviria. Hacen el llamado a las autoridades para que den solución a esta problemática. Y la comunidad que diariamente transita por el sector de Ferticol denuncia el mal estado de esta vía nacional. Aseguran que desde hace un tiempo solo raspan la vía pero no la pavimentan definitivamente. Hacen el llamado a las autoridades para que arreglen esta vía importante en la que transitan constantemente vehículos pesados por este sector. Esta es la vía Yuma del frente Ferticol la que va a acoger allá el barrio El Bosque. Mira que belleza de vía. Ya tiene casi como tres años de estar en este cuento. Le raspan, le abren huecos. Bueno, mejor dicho, como las obras de Barranca. Ahí tenemos también el puente Levajo, un huequito de tres por tres de metro. Y ahí está. No lo mueven. En el paso nivel, 50 metros de pavimento y no han sido capaces de echarlo y ya llevan dos meses. Ahí echaron el pavimento. Desde la entrada del ferrocarril, por la parte del barrio Primero de Mayo, le echaron un asfalto revuelto con tierra. Ya lo dejaron así. Hay un poco de borde donde se pegan las bancarillas, están destapadas. Estas fueron las quejas y denuncias de la comunidad en esta oportunidad. Si usted quiere entregar sus informes, lo puede hacer a través de nuestra línea de WhatsApp 321-481-3015 de nuestro reportero ciudadano.